Xochitl Galvez Ruiz, nacida el 22 de febrero de 1963 en Tepatepec, Hidalgo, proviene de una familia humilde y es la cuarta de siete hermanos. Su padre, Eladio Galvez, era profesor de idiomas, y su madre, Berta Ruiz, se dedicaba a las labores del hogar. De ascendencia otomí, desde joven mostró un compromiso con los sectores indígenas, influenciada por la riqueza cultural de su familia. Inició sus estudios en su localidad natal y más tarde en Mischiaguala, donde vendía gelatina para costear su educación, destacando su creatividad y mentalidad empresarial. Durante la universidad, conoció a Rubén Sánchez, con quien tuvo dos hijos. Aunque nunca se casaron, mantuvieron una relación duradera basada en la libertad. Superó un cáncer de útero, estuvo expuesta al riesgo de trata, es aficionada al fútbol, practica ciclismo y se considera una mujer de fe.